Estamos en comunicación telefónica con nuestros compañeros y colegas de Radio Nacional Hachar, con Ramón Silva. Queremos que nos cuenten cómo están por allá. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ya estamos en contacto con todos ustedes. Dos temitas principalmente que tienen que ver con la actualidad de nuestro departamento y tienen que ver con este convenio que se han firmado con todos los municipios de la provincia de San Juan sobre este nuevo plan de coagulación y que para Cachal va a tener un impacto muy importante, por lo menos porque se ha venido conociendo hasta el día de hoy. Tiene que ver con la asociación de calles de Flores y Vicuita Larraín, que son los ingresos de nuestro departamento, y también la firma de convenio para pavimentos en todas las calles o en gran parte de las calles de nuestra ciudad de Cachal, que bueno, todavía algunas están con la situación que tiene que ver con la terminación de obras de conexión de agua potable y de cloacas, compañeros. Esta pavimentación le ayuda mucho a la comunidad, ¿no? Por supuesto, porque es lo que se está terminando con la obra, particularmente acá en el centro, que tiene que ver con terminación de obras de cloacas y de agua, y luego dos calles importantes con conexiones a la zona rural, Eugenio Flores, a la zona de La Pampa, y la calle Vicuña Larraín, que es el ingreso a nuestra ciudad por la localidad del Rincón, que normalmente se conoce. Y también te queremos consultar acerca de una fiesta tan importante para ustedes, que es la fiesta de la tradición. Este año, después de la pandemia, se va a volver a realizar en el anfiteatro. Pero, ¿cómo va a ser? Queremos que nos cuentes un poquito más de eso. Bueno, en realidad el año pasado ya se hizo la fiesta en el anfiteatro Buenaventura Luna. Y este año ya se está diagramando todo. Se han conocido algunos detalles de algunos números artísticos, particularmente. La presentación oficial, según datos que nos han llegado a nosotros, sería el próximo 11 de octubre. Y, como te decía, ya se han conocido algunos nombres que estarían ya confirmados, como es el caso de Soledad, también estaría Yamira Caprune, Los Capedrinos, Los Nocheros también podrían estar. Esto todavía se está confirmando también en estas horas. Recordando que la fiesta va a ser el 5 de noviembre, Plaza Departamental, y el fin de semana siguiente, 11 y 12 de noviembre, en el anfiteatro Buenaventura Luna. ¿Sábado no se hizo una plaza departamental? El año pasado no. Directamente se hicieron las dos noches en el anfiteatro Buenaventura Luna. Y también saber si vienen muchos turistas de afuera, porque sabemos que se moviliza toda la provincia de San Juan para ir hacia Hachal, pero también hay turistas, ¿no?, de afuera. Por supuesto que se... Sobre todo para ese fin de semana, muchísima gente llega a nuestro departamento, porque es una fiesta que ya tiene carácter nacional, y que, de una u otra manera, esa cantidad de gente de Hachal, sobre todo ese Hachal fuera de Hachal, se da cita para volver, aunque sea por esos días, antes de la visita normal de fin de año y de la fiesta, ¿no? Bien. Bueno, agradecemos esta comunicación telefónica. Y bueno, ya nos vamos a estar preparando para ir hacia Hachal, a esa fiesta tan importante, ¿no? Están todos invitados, chicos, también ustedes del canal, ¿eh? Gracias. 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 Nadal y muchas gracias. Abrimos una nueva columna de deportes con mucha actividad de este fin de semana y tenemos una despedida, primero que nada, porque se despidió del tenis para algunos considerado como uno de los mejores tenistas de la historia. Estamos hablando del suizo Roger Federer. Tuvo su última participación en el tenis en la Lover Cup. Es un torneo de exhibición, cuya participación fue en duplas. Estamos hablando del partido de dobles que estuvo con Nadal representando a la selección de Europa y enfrentaron a la selección del mundo. Estamos hablando de Tifoé y Doc. Terminaron perdiendo el encuentro. El partido terminó 6-4 para Nadal-Ferrer, 7-6 en un tiebreak y fueron al último tiebreak, 11-9 terminaron perdiendo y Roger Federer, bueno, tuvo su última participación en esto del tenis. Tuvo muchos títulos, ganó un montón de gran slam y con 41 años puso fin a su carrera en el tenis. Ahí teníamos parte del discurso de Roger Federer en sus últimas palabras, bueno, luego de su retiro. También tenemos actividad en el fútbol porque jugaron los equipos sanjuaninos, jugó Peñarol y jugó desamparados. Peñarol que venció 1-0 a Huracán Las Heras y respiró un poco porque está saliendo de la zona del descenso y, quién sabe, también se puede meter en la zona de clasificación al reducido. Ganó 1-0 con gol de Brian Nelen y con un hombre menos pudo vencer al equipo mendocino en condición de local. Ahí veíamos el gol a los 72 minutos del partido. Por otra parte, desamparados no está tan feliz como Peñarol porque no pudo sumar de a 3. Empató 0-0 con Argentino de Montemais y sigue en zona complicada, sigue en zona de descenso como vemos acá en la tabla de posiciones. Desamparados sigue último con 27 unidades y Peñarol con 34, está un poco más arriba. Como decíamos, tiene chances todavía de meterse al reducido. Visitará a un rival directo. Peñarol en la próxima fecha estamos hablando de San Sinena de Bahía Blanca y desamparados hará lo suyo con círculo deportivo. Esportivo tendrá que ganar los partidos que le quedan para poder zafar de esta zona complicada. Y por último, no nos vamos del fútbol porque también jugó Argentina y venció a Honduras. Estamos hablando del partido del viernes, este partido amistoso en esta gira que tiene Argentina en Estados Unidos porque venció 3-0 con dos goles de Messi y uno de Lautaro Martínez a Honduras y se prepara para lo que es el Mundial de Qatar 2022 que lo tenemos en unos días nada más. Ahí vemos partes del partido. El primer gol fue justamente de mano de Messi que tuvo que darle el pase a Alejandro Gómez y hizo lo suyo también para que Lautaro Martínez firme el primer gol con Honduras. Ahí vemos imágenes del primer gol de Argentina y el segundo llegó casi terminando el primer tiempo porque cometieron penal a Lo Celso y Messi firmó el segundo gol de la Argentina. No dudó y terminó convirtiendo y Argentina se puso 2-0. Y el último llegó en el segundo tiempo casi a los 69 minutos. También de Messi, ahí veíamos el penal. Ahora sí repasamos el tercer gol de Messi que bueno, la agarró y terminó sorprendiendo al arquero de Honduras y se dio el resultado 3-0 para Argentina con Honduras. No termina esta gira de Argentina por los Estados Unidos porque enfrentará a Jamaica mañana a las 21 horas. Estamos hablando del partido que tendrá en New Jersey y acá tenemos la posible formación de Argentina. Como decíamos, juega en New Jersey a las 21 horas mañanas y formaría hasta ahora con Emiliano Martínez en el arco, Nahuel Molina, Romero, Otamendi y Acuña en la línea de 4. Rodrigo de Pol, Paredes y Lo Celso en el medio campo y en la delantera Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. Recordemos que Argentina estiró su invicto a 34 partidos y la última derrota que tiene el seleccionado argentino fue en 2019 con Brasil 2-0 por la semifinal de aquella Copa América. Con esto terminamos la columna de deportes. Muchas gracias Eli, muchas gracias Analia. Nos vemos el próximo lunes.